¡Revisando aquí! ¡Helicóptero marcado! ¡Protejo esta ubicación! ¡Sloop está aquí! ¡Es mi perro favorito! ¡Gracias! ¡No! ¿Te quedan placas para mí, colega? ¡Infeliz! ¡Humano! ¿Estás bien? ¡Ultra 1! ¡Vemos un aumento de actividad en el área! ¡Mantente alerta! ¡Me encanta correr! ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¡Talta 1! ¡No! ¡Raf 10! ¡Multa 2! ¡Es que no es un que es High zaj! ¡Pareces un hidrato con todo ese blindaje esquivado! ¡Premios! ¡Premios! ¡Ahhh! ¡Let's go! I don't have to work for that shit ¡Premios! ¡No, ¡no, no! ¡En li! ¡Free! ¡Vamos! ¡Vamos! Me hecha, me hecha. Me hecha, me hecha. We're gonna communicate only things then. Movimiento en esta zona. Ultra Uno, hay refuerzos hostiles en camino. Come on, uh... Solicitando reconocimiento aéreo. Copiado. UAV en posición. Reconocimiento aéreo. ¡Puedo seguir su rastro! ¡Vamos hacia la marca! Right here. Just jumped down. He's flushed, too. You got that guy. He's coming in. That guy's crazy. He had no place. These guys are coming, too. Get ready. Assholes and elbows, ladies. Let's go. En movimiento. UAV con poco a combustible. Recursando a la base. ¿Estamos persiguiendo una pelota? Otra Uno, atención. Un escuadrón de operadores está cerca de tu ubicación. Hmm. Alright, I got an idea. I got an idea. I need someone to mark them for me. Not going up there. Ultra Uno, la actividad aumentó en el área. Mantente muy alerta. Un escuadrón de operadores. I'm playing around. I'm going around there. I'm going around. I'm going around. I'm going around. ¡Hit! ¡Estoy aquí! He's got a 3 plate. I'm going to need that. ¡Vamos a ver esta! ¡Smoke that guy! No, come on you guys. Come on. I'm watching you guys. I'm covering. I'm watching this building. He could have went down already. I don't think that guy might not chow to be honest. Ultra 1, attention. An operator in your area needs medical assistance. America. ¡No me está aquí! ¡Es mi perro favorito! ¡No! Yeah, don't pick them up. These guys are just... Leave again, like this guy did. Bitch ass. Ultra 1, cuidado. Detectamos un escuadrón de operadores cerca de tu posición. Extracción marcada. You guys are a bunch of fucking trash pandas. Oh, he's over there. No, 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 no. You're calling us trash bins? I mean, you guys are... You guys tried? Trash pandas. You guys tried. Trash bins? You're a cardboard box. What do you expect, motherfucker? You're a cardboard? Dude, did you just run in like a jackass and like get killed like that? I mean, you guys tried. You're a trash pandas. Yeah, dude, just... You're a trash pandas. Just good... Good luck. Your name's... Your name's ass. Yup, he is. You're a straight ass. Is he still in that building? That's him. He's still up there. Yeah, I'm touching him. Oh, you're right here. He's on me. He's facing this one. Cover, cover, cover. I'm gonna let him get me all the way. I'm over here. I'm coming. He's gonna peek. Wait till he peeks. I'm coming over here. 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 Take your time. No rush. Seriously. No. isonué. No. 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 So, we got some double stun. So for that. No, no, no. Dammit, I'm out. Fuck. I wanted to help. Oh my God. He's still up there. Look, you got to push out of there. Get out of there. Get out of there. Just sit down for a second. Take it easy. Take it easy. There's multiple teams. Hey, pick up all those guys. Look at how many times they're. Get out of there. Objetivos en el área. Get out of there. Por aquí. Ya estamos llenos, colega. Un camarada se está uniendo a otro. Salí, ven a jugar. No mordemos. Me encanta correr. Es lo mejor. Ultra 1, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación. Mantente alerta. Just come back in a little bit. Ultra 1, atención. El nivel de amenaza es alto aquí. Habrá resistencia. En movimiento. Creo que desde su plena... ...hasta escuchar a un esfuerzo. Y a un esfuerzo. Están todavía alrededor. Probablemente en el bar. El enemigo aquí. Están bien, bro. Just go. Just exfil, dude. I didn't really have anything. I would just get out of there, man. It's not even worth it. Really not. Just get out of there and reset. Ultra 1, advertencia. El viento está aumentando. Ve a un punto de extracción. Like you can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. He's a bear bike over there. Snoop is here! He's my favorite dog! He's my dog! He's Dalton. Ding. ¡Premios! Hey, good luck, man. Very smart. Jesus. ¡Ese sí que fue un perro malo! ¡Ese sí que fue un perro malo! Automarcado. Ultra 1, hay un pelotón de operadores en tu área. Ten mucho cuidado. Ultra 1, amenaza enemiga moderada cerca de nuestra ubicación. Ya. ¿Y ya? Adiós. ¿Podemos viajar con las escenas abajo? ¿A qué vamos, o bueno? ¿Estamos persiguiendo una pelota? Comandante Ultra-1, la radiación se expande en el área. Sugiero que vayas al punto de extracción. ¿Era ese Snoop? ¿Él es mi perro favorito? ¿Podemos viajar con las ventanas abajo? ¿A qué vamos, o bueno? ¿A qué vamos, o bueno? ¿Podemos viajar con las ventanas abajo? Ultra-1 amenaza enemiga moderada en la zona. ¿A qué vamos, o bueno? ¿Encontré unos premios? ¡Me encanta correr! ¡Es no...! ¡A qué vamos, o bueno! ¡A qué vamos, o bueno! ¡Pareces un hidrante con todo ese blindaje encima! ¿Porremos ya que las ventanas abajo? ¡A qué vamos, o bueno! ¡A qué vamos, o bueno! ¡A qué vamos, o bueno! ¡Oh, no! ¡Fue atropellado! ¡Ahora podrá descansar! Ultra 1, vemos un aumento de actividad en el área. Mantente alerta. ¡Oh, no! ¡Las placas para mí, colega! ¡Oh, no! ¡Dese enterré algo de botín para ti! ¡Mejora de campo! ¡Por favor! ¡Mirafiliaciones! ¡No! ¡No! ¡Incre historian! ¡Snoop está aquí! ¡Es mi perro favorito! ¡No! ¡Pareces un hidrante con todo ese blindaje encima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Era ese Snoop?! ¡¿¿Él es mi perro favorito?! ¡Me encanta correr! ¡Es lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos persiguiendo una pelota? Ultra 1, la actividad aumentó en el área. Mantente muy alerta. ¡Mejora de campo! ¡Eso es un juguete! ¡Huele a premios! ¡Suscríbete al canal! ¡ octro! ¡Ea puede ser que no se forró! No te preocupes colega, lo amaré en tus heridas. No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias! 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 ¡Lo muriste! ¡Es hora de acabarlo! ¡Gracias! 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 ¡Mejora de campo! ¡Eso es un juguete! ¡Ya podemos seguir cazando! ¡Gracias! ¡Ultra 1, atención! Amenazas est... ¡Gracias! 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 ¡¿Está aquí?! ¡Es mi perro favorito! ¡Táctica fuera! ¡Déjala ir! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala ir! ¡Déjala! 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 ¡De vuelta en la acción, humano! ¡Déjala! ¡De vuelta en la acción, humano! ¡Táctica fuera! ¡Puedo traerla de regreso! ¡Ultra 1, la presencia hostil aumentó en Ultra 1! ¡Vemos un aumento de actividad en el área! ¿Estamos persiguiendo una pelota? ¡Cancelando función de atropar! ¡Táctica fuera! ¡Ya estamos zelos, colega! ¡Vámonos! ¡Deja a mi huero! ¡Ey, Shereyvón! ¡El Demol! ¡Hon en Hord! ¡Yala, vale el sudoar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Comandante Ultra 1, el viento está aumentando en la zona. Recomiendo que vayas a un punto de extracción antes de que llegue la radiación. ¡Me encanta correr! ¡Es lo mejor! ¡Táctica fuera! ¡Puedo traerla de regreso! ¡Suscríbete! Comenta mini. ¡Taracta! No, 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 no. ¡Snoop está aquí! ¡Es mi perro favorito! ¡Táctica afuera! ¡Déjala ir! ¡Snoop está aquí! ¡Gracias! 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 ¡Táctica fuera! ¡Puedo traerla de regreso! Hey, I'm Ismak. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Pareces un hidrante con todo ese blindaje encima! Ultra 1, aquí el comandante. Los vientos empujan la radiación por el área. Ve al punto de extracción en cuanto puedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era ese Snut! ¡Él es mi perro favorito! ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos persiguiendo una pelota? ¡Suscríbete! 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 Ultra 1, ya vemos sus posiciones Bien hecho y buena extracción ¡Suscríbete al canal!